¡Suscríbete! Porque si te pegas uno contra uno contra, yo que sé, una Riven o un Nasus o un Malphite o cualquier... Bueno, Malphite, sí, igual. Te pegas uno contra uno contra él y le haces un hijo. Así de simple. Así que, ¿vale? LoL Trunks donde... Sí, sí. ¿No lo estás, no? Si tú mismo lo usiste. Bueno, da igual. El caso es abusar de los primeros niveles de Darius y dar asco. Esto no tiene mucho misterio. Esto ya todo el mundo lo conoce. Y esto asco no es que no dé. Primera sangre, super ward. Así que, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué ha sido ward? Porque me he llevado la primera sangre. Es así simple. El problema es esta oleada de aquí. Pero bueno, la diferencia es que él va a llegar al 2 antes que yo, creo. Digo, al 2, sí, va a llegar al 2 antes que yo porque ahora va a tirar teleport. Pero si ahora juego bien mis cartas, incluso con desventaja de nivel, le puedo ganar. Así que, vale. Yo he tirado flash para meterlo a autoataque W, Ignite. Pensé que lo mataría directamente. Pero me lo jugo un poquito. No pasa nada. Estamos bien igualmente. Ahora hay mucho Zed. Hay mucho Zed jugando. Es normal porque lo que tiene Zed ahora es que a la Q le han buffado. Ya no es, ¿cómo decirlo? Un objetivo. Tú sí, ahora le metes. No tiene reducción por objetivo. Porque lo que pasaba antes es que tú le metías a un tío 3 Qs y le bajaba el daño de la propia Q. Ahora ya no. Y eso, pues la verdad es que sí que se nota. ¿Un golpe más? No. Qué lástima. Así que, vale. A continuar. No me lo cargo, pero casi. Oh, se queda 8. Cabrón. ¡Oh, me lo he cargado! Bien. Pues, vale. ¿Recordáis cuando estaba perdiendo la línea? Pues ya no. Y ha gastado teleport. De verdad os digo, ahora mismo Darius con la runa nueva y estas cosas están muy potentes. Ahora sí que me gusta Darius. Antes ya sabéis lo que dije de Darius y todo eso. Que le habían dejado un poco en la mierda. Pero ahora con todos los cambios nuevos que le han metido y esas cosas, pues parece que va a volver a ser jugable. Así que, de acuerdo. Voy a empujar esto lo más rápido que pueda. Y me voy a ir pirando como un poco rápido. Más que nada por el hecho de que va a ir viniendo el Nasus. Y si me viene junto con el Leasing la voy a pasar mal. Así que, vale. Voy a pillar... Voy a pillar daño. Voy a ir a Trinity. Ya sabéis lo que he pillado de la Trinity. No me gusta la Trinity y tal. Pero quiero ir daño. Quiero ir mucho, 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 mucho daño. Más de lo que me buildeo incluso normalmente. Vale. Así que, vale. Abajo tienen un Twisted Fate junto con un Varus. Y como siempre, pues la gente ya está fedeando. 0-2-0-1-0-1. Yo también he fedeado, vale. Me he muerto. Pero por lo menos le he sacado partido porque he sacado dos kills. Así que vamos a tener un poco de problemas con la Kai'Sa. Pero bueno, si la pillo bien con la runa y tal, les hago mierda a todos. La runa de Conquistador ha cambiado el meta del todo. Porque lo que va a pasar es que los tanques no se van a jugar. Porque a la mínima que toque algo con runa de Conquistador, te va a ser un hijo. Y la armadura se la va a pasar por el forro de, no sé, de lo que quieras, ¿sabes? Así que, cuidado. Y ahí lo he jugado un poco mal porque podría haber metido un autoataque más. Y con ese un autoataque más podría haber sacado muchísimo más daño. Pero bueno, está bien. Supongo que la partida, de cara al equipo contrario, se la dedicarán completamente a la botlane. Porque sabiendo que esta tía va 4-1. Pero bueno. El Nasus este está fuera ya de la partida. No puede hacer nada contra mí. A la mínima que intente pillar un minion. Se muere. Va a pillar todos los minions con la E, supongo. Así que, si pilla minions con la E, lo que tiene es que va a empujar. Y si empuja, pues, le saco más partido porque el tío sigue con presión. Así que voy a acabar con una ventaja de minions bastante tocha, creo yo. Puede que ahora no, pero a la larga sí. De todos estos minions creo que no ha pillado ninguno. Así que vale, le saco un nivel también. Para rematar. ¿Tiene botas este tío? Sí, ha pillado las botas. El problema va a ser la experiencia. Que se va a quedar en igual de experiencia todo el rato. Así que vale. Tío, quiero cosas. Quiero pegarme. No me puedo pegar. El Lee Sin está ahí abajo. Es que lo hace bien porque no se quiere pegar. Es que es lo que tiene que hacer. Está jugando decentemente. Si se pegara, ahora mismo moriría todo el rato. Pero cuidado que puedo subir al 6. Antes que él. Y no, es que yo suba al 6 antes que él. Es putada para él, obviamente. Ah, no me llega a pegar la torre por los venenos y seguramente le podía haber matado ahí. Pero bueno, da igual. El caso es seguir metiéndole daño. Seguir dejándolo bajo torre. Seguir denegándole de todo un poco. Y seguir dejándolo en la mierda. Mientras más... Así que vale. Uno. Muerto. Tiene ignite, tiene la pasiva, tiene todo. Quizá no se muere. No, no se va a morir. Se va a quedar nada. Hijo de puta, tío. Bueno. Igualmente está bien. Cuando utilicéis todo contra alguien. Con Dayus. Pensad en todo lo que sacáis. Matar es útil. Obviamente. Pero no lo es todo. En este caso le he hecho mierda. Y le voy a denegar muchísimo. Y aquí el tío este. El saco tiene una kill de gratis. Y no la quiere venir a aprovechar. Tío, qué liada. Si este tío se queda no le saco nada. Porque le he hecho mierda. Ha gastado ultimate y tal. Pero. Si no se muere y no le denego nada. Todo esto que he sacado no vale de nada. ¿Sabes? Así que de qué coño vale. Vale, pues no flash. Me voy para base. No tiene sentido quedarme por aquí más. Tío, qué rabia. Vale, pues nada. Ha perdido buffos. Digo ha perdido buffos. Ha perdido spells. Ha perdido cosas igual. Pero. No ha perdido todo lo que yo quería que él perdiera. Voy a pillar esto. Voy a pillar las botas de 3. Porque le quiero cortar el slow de la W. Total voy a ir full daño. Y ya tienen un par de slows. Así que me va a venir muy bien. Le sigo sacando farmeo. Me da rabia porque le estoy haciendo mierda. Y aún así no puedo sacar tanta ventaja como la que me gustaría. El saco está en la mierda. Está a nivel 6 en el minuto 8. Y bueno, en el medio. Bueno, todo el mundo está a nivel 6. Bueno, en el caso de la botlane no es importante. Pero en el caso del medio. Eso es kill, ¿eh? Bien. Así que vale continuar. ¿Este tío sigue aquí? Pues de acuerdo. Me ha dado ventaja con esto de forma indirecta. Porque lo que he podido hacer ha sido comprar objetos. Y él ahora no tiene nada. Así que yo ahora tengo objetos. Tengo ítems. Y él no. Por no vaquear. Y ahora aquí estamos. En un punto en el que yo tengo todo y él no tiene nada. Y voy a tener que empujar. Porque la línea se me está yendo a tomar por el culo. Pero bueno, ya veis que con las botas y el bacteriófago. Llego a 400 y pico de velocidad de movimiento. Que no es que sea precisamente poco, ¿sabes? Así que de acuerdo. Ha gastado la ultimate. Consta que lo único que he hecho ha sido yo meterlo autoataques. Así que si lo ves así, está genial. Por ahí abajo están pegándose. Pues nada. De aquí en adelante a subirse la E para quitar la armadura del Nasus. Así que nada, aquí el tío. El Nasus se la juega mucho, loco. Ahora se la jugó. Antes no. Antes estaba bien. Estaba jugando súper tranquilo. Y es lo que tienes que hacer. No pegarte nunca. Porque si te pegas contra un Darius te va a romper la puta boca a ti. Así que vale. Le quedan 9 segundos. O sea que voy a llegar a tirar la torre. Y nada, torre para mí. Ahora puedo coger y si quiero me hago la Trinity. Sigo estompeando la partida y sigo haciendo lo que llevo haciendo todo el rato. O puedo ir a cuchilla negra. Aguantar un poco y ir a la build típica de Darius. Que creo que al final voy a acabar haciendo eso. Porque no he sacado tanta ventaja como lo que quería. Si llegaba a sacar más ventaja me iría una Trinity. Como dije. Pero no tengo tanta ventaja como quiero. Así que voy a ir a una cuchilla negra para ganar un montón de velocidad de movimiento. Y seguir estompeando la línea. Ya que veo que mi equipo no va a poder hacer mucho en total. Si yo estompeo la top lane. Pues puede que tenga posibilidades de ganar esto. Así que vamos a dedicarnos a hacer split todo el rato. Y a ver si con algo de suerte puedo el 2 contra 1. Este Darius actualmente puedo el 2 contra 1 fácil. Antes ya no podía tan fácil como antes el 2 contra 1. Pero ahora sí. Ahora puede fácil el 2 para 1. La runa nueva le da mucho daño. Ya lo he mostrado. Tengo 1000 de daño en la runa en total. El problema es que la cae es a B7-2. El set va 4-0. El resto va mal. Pero esos dos personajes ya son lo suficientemente buenos como para coger y carrear. Así que. Cuidado. Mech. Y yo puedo seguir aquí sacando presión. Empujando y dando asco todo el día. Pero creo que no voy a poder hacer mucho tampoco con todo esto que estoy intentando hacer. Puede que la botlane venga o la para arriba. No, porque está el bardo abajo. Igualmente puede venir con la caixa. Bueno, dependiendo me los hago. Tampoco sé dónde está ahora que caigo el leasing. Pero bueno. A seguir abusando de runa. No me queda otra, ¿sabes? A ver. Runa nueva activada. Tenía tres stacks el Nasus. Le he metido todos los stacks. Cinco. Tenía la pasiva activa. Le he metido un autoataque al leasing con la W. Y le he hecho mierda. ¿Y sabéis lo peor? Ni me extraña, tío. Así que de acuerdo. De verdad os digo, tío. Darius con la runa nueva esta está muy potente. Cuando la tienes activa en una pelea, loco, es un festival del humor. Pues nada, otra torre para mí. Yo soy el único que va bien de mi equipo, al parecer. Por lo menos el Varus se alarga la cosa, supongo. ¿Por qué? Porque es Varus. Espero. Así que... No sé. Voy a ser algo de contrajungla. Y voy a seguir haciendo split. Porque si me voy con mis compañeros van mal. Puedo tirar a ayudar. Pero no tiene pinta de que vaya a sacar tanto como para que me interese. O sea que voy a ir a este... No, no voy a ir a Sterak. Voy a ir a Baile de la Muerte. Creo que voy a sacar más partido con Baile de la Muerte. Más que nada por el hecho de... De la sustain. Luego ir a Sterak. Y con el Sterak ya está. Vale, pues me quedo un nivel para tenerlo a 11. Voy 5-1. Tengo un montón de farmeo. Un montón de daño. Un montón de todo. La única forma que tienen de pararme es que venga el medio y la botlane a intentar joderme. Así que... A seguir, compañeros. Ya tengo dos torres, eh. Está bien, está bien, está bien. También, también, también. Hay que meter presión, hay que dar rasco. Así todo el rato, tío. El Nasus tiene que tener una partida de mierda. Una partida en la que me odie, en la que me deteste, en la que no quiera seguir jugando al LoL, tío. Es que es lo que tengo que hacer. Porque mi única alternativa ahora mismo, en esta partida, en este game, es de negar completamente en todos los aspectos al Nasus. Voy a seguir buscándolo. Puede que no lo encuentre. Puede que esté por aquí el cabrón. Lo llegaba a pillar con la E, tío. Y, Dios, menuda play. Se muere, sí o sí. Pero vale, está bien. Ha tirado flash. Con esta tontería le he forzado el flash al Nasus. Por lo cual, está... Está un poco en la mierda. Así que... Con eso me conformo. Abajo siguen pegándose. Dios, un set bien jugado ahora mismo da miedo cuando le metes la triple Q con set. Así que... Yo qué sé. A seguir. Tío. Ahora mismo mi partida es una partida distinta. No me tendría que preocupar del resto de compañeros. Porque... No creo que saquen mucho partido. Igualmente, en total no vamos mal. Pero no vamos mal en números totales. Porque quien va bien soy yo, ¿sabes? Así que vale. 3, 2, 1... ¿W? Dame. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Este tío no tiene flash, ¿eh? Pero tiene cuchilla. Digo, tiene... Más suelado. Digo, cuchilla y corazón de hielo. Que no le va a valer de mucho, sinceramente. ¿Os dais cuenta del pánico y el miedo que me tiene el Nasus ahora mismo? Como para coger y tirar la última y tal a mínima. Ese es el punto, tío. Está perfecto, loco. Vale. Aquí sigue habiendo pelea. Y yo, pues... Ya que no puedo hacer mucho más... Al menos si me muevo para ser contra jungla voy sobrado. Tiene pinta de que el Lee Sin se ha ido a ck, ¿eh? Porque como he empujado y el tío se habrá tilteado por el 2 contra 1. Desde el 2 contra 1 no lo he vuelto a ver. A ver, quizás sigue por abajo y no me he fijado, pero... Al menos arriba no lo he vuelto a ver. Venga, torre, torre, torre. A seguir pillando cosas. Y pillando algo de ventaja, al menos, tío. Vale. Así que vale, ¿de acuerdo? Tío, pero es que es lo mismo, tío. Son gente blandita. Y yo tengo la runa de conquistador. Tengo un montón de daño. Voy a daño. Y la gente no se lo espera. Ya habéis visto. El tío iba a full. Le he metido 3 hostias. Era nivel 11. Le he metido la ultimate. Son 600 de daño. Bueno, tampoco tanto. Pero por ahí, yo que sé, más o daño. Le he metido una hostia enorme y le he roto la boca. Está bien, Darius. Loco, me gusta como lo han dejado. ¡Pam! Así que vale, yo tengo ahora mismo 2.700 pavos que tengo que ir a... A hacer cosas con él. Así que... Bien. Pille esto de aquí y voy a ir a por el estera, como he dicho. Porque así... Lo bueno del estera con el bailarín espectral es que como se combinan los dos muy bien, cuando... Cuando salte uno junto con el otro voy a resubrir. Reducir un montón de daño y voy a poder estar en medio a lo imbécil. Así que... Está bien. Tengo también farmeo perfecto. Junto con 6 kills. Así que... Está bien. Vale. Pues de acuerdo, tío. A ver si me pego con gente o algo. Ya está muerto. Tío, al final el nombre de usuario no va a ser broma, loco. Así que vale a seguir. Que por cierto, mucho me preguntan, que me acabo de dar cuenta de que estaba con esta cuenta. Porque tengo ese nombre de usuario. ¿Sabes ese típico nombre de usuario que pones en coñas para cambiarte el nombre y resulta que está disponible? Pues así fue. Que fue como, no creo que esté disponible. Fijo que alguien lo tiene. Y lo puse por Twitter y fue como... Tienes que ser tonto como para no pillarlo sabiendo que esté disponible, ¿sabes? Y obviamente lo pillé por el momentísimo. Me he pasado en daños. Así que vale. Voy 9-1, loco. Uf, estás acorralado. Pero bueno. No tanto como me gustaría, pero sí como para agarrasco. Fijaros que simplemente empujando y metiendo presión, de forma indirecta, ha ayudado un montón a mi equipo. Porque como estoy empujando y tal. Ha fallado de carta, ha fallado de carta, ha fallado de carta. ¿Qué te he visto? ¡Has fallado de carta! ¡Ha fallado de carta! ¡Ah, tíale algo! ¡Buenísima! ¡Qué buena, 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 buena! ¡Qué bueno! La gente que estaba en mis streams, ya sabéis que... Ya sabéis que cuando saqué este nombre y todo eso. Fue muy risas, porque además... Esta cuenta es la... Esta cuenta la tengo en diamante. ¡Ay, no como la ven! ¡Ay, me han bajado una cuenta de diamante! Por cierto, porque como la subí a diamante y la dejé ahí... Pues acabó bajando a platino uno. Pero no me importa mucho, sinceramente. Yo ya... ¿Sabes cuándo? ¿Cómo decirte lo? Yo en mi momento ya fui diamante 260 LPs. Ahora puede venirme un tonto y decirme... Ahora estás en platino. Y yo vengo y me río de él. Porque yo he llegado a un punto en el que simplemente... Yo he llegado a ser más alto que el 0,0X por ciento de jugadores de LoL. ¿Sabes? Me da un poco igual lo que... Me da un poco igual tu opinión, ¿sabes? Es como... Yo ya soy lo suficientemente bueno como para estar conforme con mis resultados. Antes estaba preocupado por eso. Pero llega un punto en el que te das cuenta de... Es simplemente un número, tío. Ya está, ¿sabes? Hay analistas profesionales que ni siquiera llegan a... Ni siquiera llegan a platino, loco. Que administran equipos Sayanger, tío. ¿Por qué? Porque control de fuego y ese tipo de cosas. Pero bueno. A seguir empujando, a seguir dando asco, a seguir carreando y a seguir rompiendo esta partida, compañeros. Que para eso estoy. Y para eso estamos. Abusando de la runa nueva. Abusando de Darius. Y abusando de lo que Riot Games saca. Porque Riot Games es una empresa fantástica. Ey, bardo, ¿qué tal? Oh, pensé que vendría por aquí si delante le mataba. Vale, sacó seis niveles al bardo, ¿eh? Que es una barbaridad. A ver, ponerme en los comentarios. Tú te encuentras con este Darius, ¿vale? En partida, ¿vale? Te lo encuentras. Tal cual. Un Darius, yo. Yo mismo. Basis 1. ¿Qué haces? ¿Caleas a todo tu equipo aquí arriba? Para que mi equipo saque cosas. ¿Qué haces? ¿Ves? Aparte, tengo daño verdadero por el 2 contra 1. Incluso 3 para 1, dependiendo de la situación. No sé. Es que ya hago un punto ya de voy tan por delante que ya está, ¿sabes? No sé. ¡Oh! Le llegaba a meter... ¿Sabíais que si le llegaba a meter la Q... Le metí a la Q y me lo cargaba el Nasus también. Pero es que incluso con esta tontería de estar un 2 para 1... He hecho esto de aquí... De forma... ¡Uy! ¡Se lo ha cargado! ¡Qué grande! Y además se ha pasado esto de aquí en medio... ¡Buah! Ya está. ¿Qué cargado la partida de forma indirecta? ¿Cómo se dice? ¿Tu equipo ha hecho cosas? Sí, mi equipo ha hecho cosas. Pero han tardado 22 minutos en hacer cosas. Así que está muy bien. Dios santo, loco. Eh... Me voy a bulldear esta mierda. ¿Por qué? Porque voy súper por delante y me apetece. ¿Y qué razón hay? No hay ninguna. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque puedo. Así que... El... Bailarín Espectral... Tengo una build de Darius... Eh... De reducción de daños. De Bailarín Espectral, Tabby y todo eso. Pero ahora simplemente me apetecía buildeármelo porque sí. Porque... Así puedo perseguir mejor y dar más haspone. Total, la partida... La tengo súper por delante. Y ya habéis visto... Que el 2 para 1 no llega a pegarme la torre y me los hago los dos. Y llega un momento en el que simplemente... Simplemente doy muchísimo asco. Mi R ya no cuesta maná. Y esto sí que me va a dar mucho, tío. Que la R no cueste maná parece una tontería. Pero es que te da muchísimo, tío. El spameo de R es constante. Que puedes tirar en una pelea. Y aparte, usar la R en literalmente todas las peleas se nota. Así que... De acuerdo. 443 de velocidad de movimiento. Voy a seguir bajando. Es que mi equipo ya gana. Mi equipo ya está ganando. Es que mi equipo ya no me necesita. Vamos a Balón. Balón, 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 Balón. Balón, están dos muertos. Voy súper por delante en daños. Vimos esto primero. Y luego vamos Balón. Va, ahora sí Balón. Tendría que venir el Badus. Bueno, de acuerdo. Va, da igual. Sigo empujando, tío. Si no vas, es que... Es que el eco ahora ya tiene daño como para matar a la Kaisa, tío. Es que iban tan mal. Y ahora han hecho tanto. Han recuperado. Sé que parece tontería, pero simplemente empujando la top lane. Les das solo de torre a tus aliados. Les das objetivos a tus aliados. Porque simplemente empujando para arriba. Digo, empujando esta parte, esta línea de top. Lo que sacas es presión. Les das dragones. Les das de todo. Parece que no, pero soy súper útil. ¿Qué haces? Así que de acuerdo. Es que tenía la runa activa. Es que literalmente no hay más explicaciones. Tenía la runa activa. Y ya. Y creo que le he metido un crítico al set con el golpe que tenía. Pero como le he metido la ultimate, tenía la pasiva. Le he metido un golpe con la pasiva activa. Y le he metido directamente todas mis mierdas. Por lo cual le he hundido el pecho. Creo que le he metido como mil. Estos son mil ciento diez de daño más el golpe que tengo con todo mi daño. Creo que son quinientos más el daño verdadero. Más todo lo que tengo. Es que es muchísimo daño, tío. La runa esta está rotísima. GG. ¡Gege! Rotísimo. Es que no tengo más que añadir. Está rotísimo. Open. Digo open. Roto as fuck. Ya está. O no, ahora le eco. Porque parece que no, pero he hecho cosas. Le voy a subir el volumen al sonido del juego. Porque hay un pequeño bug del launcher. Que ya veréis cuando le subo volumen. Ah, bueno, no. Da igual. El caso es que a veces suena el launcher todo el rato. Como un sonido de aire. Como... Y se nota. He sido top daño. Y he metido once mil de daño verdadero. Mira. Yo solo os digo una cosa. Meto treinta mil de daño a campeones. Que de esos treinta mil de daño. Más de un treinta por ciento. Sea daño verdadero. Es algo increíble, tío. Está rotísimo. Así que vale. La build de Siento un ángel guardián. Y nada. Poco más que comentar, compañeros. Las runas estas que tengo por aquí. No me apetece pensar. Conquistador con triunfo leyenda. La crítica. Golpe de gracias. El édito con quemado. Así que vale. Nos vemos cuando nos veamos. Y si no nos vemos. O cualquier cosa. Chao.